Vamos a una pequeña pausa comercial nomás y nos acomodamos. Ahí lo dejamos, se viene la noche de gala en Villa, en el gran hotel Villa del Sur, este 15 de septiembre a las 9 de la noche. ¿Quién viene? Giovanna Salinas, Jairo Tafur, José José, el Carlos Burga y la Quinta Avenida. Señores, desde las 9 de la noche ellos están saliendo con una revista bastante simpática, Buena Onda, que vienen y les agradezco el Cherry bastante acá conversando sin límite con Jorge Briño, la voz de los simbolos, domingos a las 6 de la tarde y nos han sacado también un pequeño Cherry acá, les agradezco bastante. Y no nos perdamos este día 15, que ya nos tiene acostumbrados, el grupo del gran hotel Villa del Sur nos tiene acostumbrados a grandes eventos, sobre todo con seguridad, con tranquilidad, con lo que uno quiere para estar con la familia, no tener problemas y divertirse sanamente. Bueno, y llegamos a la parte final, dos nombres que se pueden acercar, Ray, podrán acercarse mañana en la tarde a recoger el pisco. Perfecto, entonces el señor Felipe Campos, portugués, y la señora Leslie Gómez, Leslie Gómez, se han hecho acreedoras a dos botellas de pisco de las que estábamos sorteando acá. La otra me dijo que la lleve para hacer la degustación, así que la llevaremos para hacer la degustación. Y señores, nos han caído Michael Jackson. Y como él es de confianza, ¿ya? Vamos a hacer que entre por acá un ratito. Así de confianza rapidito, porque estamos en los minutos finales. Ya está Michael Jackson acá. Pero Michael Jackson, ¿cómo estás? Él siempre nos cae acá de sorpresa y nos llega acá a Cañete y siempre tiene que estar un ratito con nosotros. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy, muy contento de estar nuevamente aquí en Cañete, ¿no? Y gracias a usted también por la aceptación, ¿no? De que he venido a visitarlo. Toda la vida. Y lo bueno es que tú no vienes solo, ¿no? Siempre vengo con el goroto. Siempre vengo con el goroto. No, esta vez se han venido acompañado de dos compañeros. Ajá. Sí, he estado por la selva, le cuento. He estado recorriendo... Chocotito de Pucalpa. Y Kevin... Chocotito de Pucalpa. Y Kevin Anthony Venancio Pinchi de Huánuco. Sí. Los ha revisado bien al venir, ¿no? Sí. Los va a caer en la pancada. No, no, no. De Huánuco, ¿estás viniendo ahí? Ellos vienen con licencia. Ah, vienen con licencia. No hay ningún problema. Se salen del bra y traen todo lo bueno. Perfecto. Uy, uy, vamos, vamos arrimándolo. Vamos arrimándolo. Vamos a hacer desastre. Acá retrocedo un poco más la cámara. Y vamos a tratar... Tú sabes que el cielo es bastante grande. Ya con mi gordura hemos llenado la mitad del cielo. Pero estamos primero con Nick. Sí, él es Nick. Nick. Bueno, estamos con Nick acá en primer lugar. El cómico Chupetito. Chupetito, Chocotito. Me voy a ponerlo cada vez. Chupetito, Chupetito. ¿Qué tal, Chupetito? ¿Desde cuándo metido en este mundo artístico? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y felicitaciones del programa. De verdad, aquí está muy bonito. Yo vengo de Bucalpa y tengo en este mundo artístico 15 años de edad. En el mundo artístico, desde la edad de 4 años trabajando. ¿4 años? 4 años. Y eso le agradezco bastante a mi padre que me ha dado la oportunidad y me ha dado este don para mostrar a toda mi gente, a toda la gente del Perú que valora y estima el trabajo que tengo. Oye, este trabajo, este trabajo como lo hemos comentado con Michael en muchas oportunidades, es bien complicado, ¿no? Porque tú sales, te corretea el policía municipal, la gente fastidia, se meten carteristas a malograr tu show. A la final la gente dice, no, que está arreglado, está arreglado el pata, pero no te hacen hacer lo que es tu arte, porque lo que es que ustedes llevan un arte. Por ejemplo, hay ser enazgo que a veces, ¿no? Los municipales que nos votan, pero nosotros insistimos porque no estamos haciendo nada de malo. Claro. Volvemos al día siguiente también, otra vez, que no te hemos votado, retírate, otra vez nos vamos, pero al día siguiente volvemos, ya nos cansas, ya, otra vez, y otra vez volvemos, pero nos llevan a la comisaría, ya, señor, que esto, que el otro, y pero como es nuestro trabajo, tenemos que volver, y estamos en la plaza, y otra vez nos miran, otra vez ustedes, ya, cánsate, por favor, mejor tómate la llave, tú mismo enciérrate. No, es que definitivamente es complicado, y ustedes van caminando todo el Perú, o sea, si ligó esta noche bien en este pueblo, si no mañana dónde duermo y pasa dónde como. Claro, eso sí, 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 estamos, nosotros no somos pagados por ningún Estado, ninguna autoridad, nosotros somos, ¿no?, trabajamos para la gente, el pueblo. No, es darle la oportunidad, a la medida que se pueda, de utilizar, de utilizar las plazas, de utilizar la, acá en San Vicente tenemos la Prasuelo Higgins, pues que es donde pueden estar, mucho mejor, mañana de repente coordinarlos, si pueden estar más ahí, pero también está Kevin Anthony Benalcio Pinchi, ustedes, así está bien, está completo el nombre, ¿y cómo te dicen? Sí, sí, bueno, buenas, buenas noches. ¿Cómo te dicen? Mi nombre artístico es Calaverín, ¿no? ¿Calaverín? Claro, por supuesto. ¿Por qué será? Ah, porque, no, por la contextura, a mis compañeros, ya. ¿Cuánto tiempo también he metido en este mundo? En el mundo artístico, tengo ocho años, ya, en el mundo artístico, entonces, verdad, es muy bonito este arte, ya, nos hace reír, divertir a la gente, es muy bonito, de verdad, gana mucha experiencia, y ya estamos de visita, ¿no?, por acá, por este lindo lugar de Cañete, ya, un saludo para todos ustedes, ¿ah?, Cañete, ya, y entonces, estamos acá, pues, con mi compañero Michael, ¿no?, con mi compañero Chupetito, estamos acá de Pasadita, como se dice, ¿no? Bueno, Pasadita, ahora acabando la misa, la Prasuelo Higgins, hay que estar por ahí un rato por la plaza, hay que entender, el trabajo que tienen ustedes es bastante complicado, con Michael lo hemos hablado varias veces, Michael lo conozco hace veintitantos años que nos conocemos, sin prole, ¿no?, eso es lo principal, nos hemos sabido cuidar, es importante ahí, pero él ha llevado, y es un tema bueno, ¿no?, o sea, que he llevado su arte por todos sitios, yo lo he visto, como dije hace un momento, ¿no?, que se apareció en la quebrada, en medio de toda la gente, nosotros estábamos arriba, de repente Michael hablando desde abajo y hablando sus cosas, y de abajo terminó arriba y comenzó a armar todo una cosa y la pasada del sombrero, que son cosas que son reales, la gente piensa que ya se acabó, existe todavía, ¿no? No, ya existe, ya no es a nivel nacional e internacional, ¿no?, yo he tenido la suerte de cruzar fronteras y para qué, sobre todo el cómico peruano, no es bien apreciado, fuera de nuestro país, ¿no?, ya la picardía, la picardía, no nos ganan, ya sale del Perú, yo mismo ese, y en el Perú están los maestros del humor, ¿no? La misma cosa, yo creo que, yo creo que mucho a veces decían que vendía el golpe o la mariconada, disculpando el término, ¿no?, pero ya, ¿qué es? Se te paran los pelos, se te transforma. No, pero ya hemos logrado superar, para que sea parte de, pero no necesariamente, el espectáculo, porque antes solamente si no le metías un puñete al otro, no hacías un show, en cambio ahora han logrado tener la creatividad de juntar las cosas. tiene que ver, sus cachetadas tienen que ver de todas maneras ¿o no? ¿qué pasa si hicieron una cachetada? no, el público no, no ve acción en el show una carita rara una carita rara una carita rara bueno, yo vengo de la selva claro, en Pucallpa, ¿no? en todo sitio, en todo sitio hasta periodista también no importa flacos o gordos no importa flacos bueno, yo vengo de la selva de Pucallpa Pucallpa, la tierra colorada donde abunda bastante la calor pues ahí no hay 3, 4, 5 veces al día tienes que bañarte la calor, mira ahorita tengo un chompa, mira aquí en Cañete ahí en la selva, no, pues allá para que puedas dormir tienes que tener colchón de agua, alucínate mira, para que puedas dormir y allá en la selva hay una fruta ya que estamos hablando de este tema hay una fruta que le llaman el aguaje y esa fruta tiene pues hormonas femeninas que cuando un hombre come a exceso esa fruta, les vuelve medio raro pero gracias a Dios yo no como esa fruta de verdad yo gracias a Dios me libré de eso yo soy natural nada más ¿es que es por bueno? ¿también hay el aguaje también o no? claro, está 3 horas ah, está 3 horas más allá ¿tú te has salvado por 3 horas? pero claro, ¿no? no, claro no, a ver si me encanta el aguaje no, sí, de verdad porque allá en Huánuco ya es parte sierra, ¿no? parte sierra y hace frío también hace demasiado frío pero 3 horas más allá hace más frío que es la ciudad de Cerro de Pasco y allá es bien fregado el frío porque allá todo es helado yo me acuerdo cuando fui allá y bajé del bus ya bajé y justo tenía ganas de orinar y ya voy a orinar y boom se quedó tieso y quedó ahí y ahí tienes que ir con tu velita y terminar de medar sí, ¿no? claro hay una cosa que es interesante yo me acuerdo usted por Huánuco la zona de Tingo pero la paisana lo dice al revés tengo que ir a Tingo o sea, eso es al revés tengo que ir a Tingo tengo que ir a Tingo y le preguntan ¿tienes plata? no Tingo no Tingo no, claro que no un maestro sí, de verdad muchas gracias Mavín por habernos invitado acá a su programa de verdad es un honor de haber venido ya, un saludo especial para Huánuco también esto sale al estamos ahorita en el Facebook y va a estar colgado en YouTube también allá, claro sí, sí, sí así que manden los saludos donde quieran porque acá llego a la casa se baja el programa y ya está colgado a nivel mundial para que llegue para salir con sus nombres y la oportunidad de darles porque este es un trabajo es una bendición de Dios lo que ustedes tienen claro que sí hacer, darle un momento de paz de tranquilidad de solaza a la gente es muy difícil la gente para en problemas para llorando para peleándose y no tiene quien en algún momento lo saque y la gente se muere exacto la gente se muere claro, eso sí es que en sí sí nosotros somos la terapia la terapia para toda la gente risoterapia la risoterapia exacto y a un costo bajísimo nadie se puede quejar claro nadie se puede quejar porque cobramos baratísimo porque es el arte de la calle así es ahora, ¿hasta cuánto sea la cara de la calle? claro que sería bonito que dentro del teatro popular que hacemos en la calle no aparezcan tres tipos que nos regalen un billete cada uno de 200 soles sería bonito la santa rojita ahora de moto te ha vuelto tú y fue la vuelta o es Mayweb dice que este era esos chicos raros ya que hablamos del tema un chico raro un marica que iba manejando su moto en eso se le recuesta una camioneta y ¡bum! lo voltea con todo y moto el marica se para y dice ¡ay! auxilio auxilio llamen a la policía que ese desgraciado me chocó llamen a la policía que ese desgraciado me chocó del camión baja el chofer que era un tremendo negras y le dice ¿qué pasa marica? o te callas o te violo y el marica ¡ay! no llamen a nadie el señor quiere negociar no maestro maestro de verdad y no solamente hay chistes de los mariquitas también hay chistes de niños de papá de abuelito de borrachito mira por este caso es un niñito dice que suena el celular en la casa el telé del celular el niñito contesta ¡aló! y él le está llamando ¿está tu papá? y el niñito no está ¿está tu mamá? no está ¿está tu abuelita? no está ¿tu abuelito? no está ¿y qué están haciendo? me están buscando no, sí, bueno y aparte hablando de mariconcitos también que estamos en ese tema de mariconcitos y acá siempre la llama también ya este era un mariconcito que iba con su auto ya y justo su auto se malogra en plena pista ¿no? en medio de la pista se malogra su auto y es un negrazo viene ¿no? un agarradazo viene un negro y le dice le doy una empujadita y el cabrito ¿y dónde ponemos el auto? no de verdad tenemos nosotros para reírnos y estar con ellos mucho tiempo ¿hasta cuándo se quedan por acá? en esas pistas cañetanas en Vicentín en Medellín les digo algo yo agradezco bastante a Pucalpa y a Timo María a Juan Hugo por la acogida que me han brindado en dichas ciudades ¿no? he estado recorriendo la selva del país durante dos meses y me he encontrado con mis compañeros y les digo ¿qué les parece? vamos a bajar a Cañete ¿no? y hemos venido a Cañete y no hemos venido solamente por un día la visita en sí el día de hoy es por lo que mi padre está cumpliendo 76 años de edad un saludo para mi papá un saludo 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 chévere con mi viejito tú sabes que mi mamá hace poco falleció y bueno mi papá está un poco triste y a la vez feliz que tiene a sus hijos reunidos pero un feliz cumpleaños mi papá y estamos aquí hasta el lunes 18 o martes 19 ah entonces pero nos encontramos en Santa Efigenia ya usted mismo coordina claro nos encontramos en Santa Efigenia y ahí ustedes saben que tienen a la población está viniendo Africandela del Callao está viniendo la Carimba del Callao están viniendo bastantes grupos de Lima para estar presentes aquí en Santa Efigenia y de hecho vamos a correr en la semana para que estén presentes ahí tú sabes que lo bueno de la quebrada es que todo el mundo entra en todos sitios ahí vienen los muchachos en un cuarto entran como 273 más o menos desde ahí mamá Inés se prepara su sopa seca para 600 personas así es que no falta comida no falta lo que falta es distraernos un poco la sopa seca de mamá Inés ay 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 esa buena dice que había una negra que estaba con su barriga con anticucho y decía son golos dios bononongo bononongo le dios benave en eso aparece su marido y le dice nega nega que quiere nego me voy a jugar fu oh el negro se va a jugar ella se le dice son golos dios bononongo bononongo le dios benave en eso la brasa comienza tremenda y amarada la negra se asusta va corriendo a buscar la ayuda de su marido lo encuentre y dice nego nego fuego fuego él entiende mal y dice no porque estamos completos bueno muchachos ha sido un gusto tenerlos Ray gracias por los minutos que nos ha dado de más de repente cualquier momento si van a estar acá por la semana acá hay varios colegas que están en el canal que seguramente los van a atender gustosamente para que puedan ayudarlos en las calles y yo mañana cordial un poco lo que es la plaza O'Higg que puedan darse sus vueltas por ahí para que no haya problema con la policía municipal porque esto genera justamente necesitamos que hayan niños que tienen estar fuerte también a veces tienen miedo tienen miedo de expresarse entonces esto genera con talleres expresiones abiertos de expresión abiertos y gratuitos que se van dando y van saliendo con propinas y con cosas porque señores ellos no son las personas que están atrás de ustedes sino debemos estar atrás de ellos más bien para la alegría devolverles esa alegría que ellos nos dan muchísimas gracias por esta grata visita y sé que Kilmaná también está de aniversario así cualquier cosita 926 27991 cómico Michael Jackson chupetito y el cómico chupetito risa de la ciudad de Pucalpa y quiero mandar un saludo para toda mi familia de Pucalpa para todos mis amigos de la selva que nos están mirando de repente a través de las redes sociales y que nos van a mirar a través del youtube de mí vamos a colgarlo ahí ¿no amigo? mi estimado y bueno entonces estamos acá vamos a quedarnos de acá un buen tempito aunque sea un par de semanitas y no se olviden cualquier cosita nos pueden ubicar al celular 925-371-962 el cómico chupetito risa es un elenco grandísimo de verdad que te vas a divertir uy hasta más no poder de verdad claro muchas gracias un saludo especial también para WANUCO de su cómico Calaverín por supuesto un saludo especial para todos ustedes con cariño ya y para cualquier cosita ya en mi nombre de celular es 934-716-532 con mucho cariño para todos ustedes y gracias por habernos invitado a su programa maestrito hay una llamada la llamada funeraria me están contratando quien se quiere para stripper bueno yo quiero aprovechar minuto final y acompañen ustedes acá porque el día de hoy es santo de una persona muy especial para mí una persona que encontré en la vida una persona que la quiero muchísimo y una persona que me ha sabido dar signos de lo que significa ser una hija ser una jovencita estudiosa educada y que ha sabido progresar y salir adelante desde acá quiero darle un beso muy grande de parte mía de tu mami Mireia de tu hermana Dana de tus abuelitos que ahorita le queremos muchísimo pásala lindo pásala muy bonito ya hemos estado reunidos en familia estaremos un rato más a estar juntos y a reírnos un poco ahí en casa pero lo principal es el haber hecho familia el haber salido adelante y de acá con los amigos que están acá queremos decirte feliz cumpleaños feliz cumpleaños eso feliz cumpleaños ok algo más para decir antes de eso si si prácticamente están de cumpleaños hoy día el papá de Michael Yasso también está de cumpleaños vamos a hacer algo simpático amor vamos a hacerle que tu papá se le vayan un poco las penas tú sabes que esto acaba de ganar una medalla de oro a nivel nacional claro acaba de ganar una medalla de oro y va a ser a tu hijito de parte mía gracias gracias bravo muchas gracias de verdad no te digo que don Jorge es gordito pero buena gente todo gordo es buena gente claro que yo digo es gordito de cariño porque dicen que el cuerpo humano está compuesto un 80% de agua él no está gordo él está inundado y bueno yo también bueno señores hasta el próximo domingo ya hasta el próximo domingo cuídense chao la vemos la vemos chau Vivero Arona E I R L Con más de 20 años de trayectoria Nos dedicamos a la propagación de plantones de cítricos, paltos, duraznos, nectarines, ciruelos y otros Somos el único vivero en el Perú autorizado en propagar variedades licenciadas de LGS, Exports, Eurosemillas, Sacai, entre otros Vivero Arona Provee plantas de primera calidad, indispensable para toda inversión exitosa Carretera Panamericana Sur, kilómetro 139, San Luis Cañete Bodega Suen Bodega Suen La bodega más tradicional de Cañete Con productos de primera calidad a precios al alcance de tu bolsillo Contamos con la distribución de las mejores marcas del mercado en embutidos Pan llevar, conservas, licores, colosinas y todo aquello que tu hogar necesita para su mantenimiento Nos encontramos ubicados en Girón 12 de Mayo 532 Cerquita a la Plaza de Armas de San Vicente Bodega Suen Siempre una solución a tus necesidades Odonto y Magi Únete al club de la sonrisa perfecta Campaña de ortodoncia fija Ponte brackets Atención a niños, jóvenes y adultos con malposición de dientes Campaña de ortodoncia fija Ofrecemos Diagnóstico clínico gratuito Orden radiográfica gratuita Tratamiento de brackets Ligados y autoligados Casos complicados Microimplante Campaña de ortodoncia fija Atendido por el doctor Pedro Rodríguez Urán Doce años de experiencia en ortodoncia Ortopedia maxilar Y microimplantes Odonto y Magi Únete al club de la sonrisa perfecta Visítanos en Girón San Agustín Doscientos sesenta y tres Segundo piso Girón 12 de Mayo Ciento uno Segundo piso San Vicente Cañete Consulta Nueve cuatro cinco Setenta y cinco noventa y nueve cuarenta y siete O al nueve cincuenta y dos Treinta y dos Setenta y cinco sesenta y siete Y abogados Es una firma dedicada a brindar el mejor servicio en asesoría jurídica Bajo estándares de eficiencia Al momento de resolver lo que nuestros clientes nos encomiendan para abordar casos de naturaleza jurídica El estudio jurídico Chavarri y abogados Nace en el dos mil cinco a cargo del doctor Jesús Chavarri Caraguatay Joven abogado quien a partir de su conocimiento y experiencia Avisoró la trascendencia del derecho penal y civil A partir de la comprensión de las expectativas Las necesidades y los requerimientos de la población cañetana Estudio jurídico Chavarri y abogados Ubíquenos en calle O'Higgins 310 San Vicente de Cañete O contáctenos al nueve noventa y siete Zero ocho sesenta y nueve cero nueve O al tres treinta y nueve noventa y dos cuarenta y seis Estudio jurídico Chavarri y abogados